Hola que tal amigos como estan? Me veo demasiado blanco en este video No se porque Esta por la lampa, ahorita le vamos a bajar la intensidad Pero vamos a empezar con el video muchachos Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas Demonios me veo demasiado blanco Ahi esta, espérense Me veo muy blanco muchachos A ver esperen, dejame el ojo aqui un poquito Ah, ah no Quien sabe porque se me vea tan blanco muchachos Regularmente no soy tan blanco Pero hay que ser por el tipo de De los que me esta pegando muchachos Como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumerio original Tijuana Nos encontramos aqui muchachos En plaza de zapato y el tema del dia de hoy Es que nos acaba de llegar un perfume muy bueno Un perfume de la marca Arma Que se llama Club de New Intense Porque hacemos el video en vivo Porque regularmente recibimos bastantes mensajes en la pagina Referente y acerca y preguntandonos de este perfume Y cuando le comentamos que los tenemos en set Asi como esos Se quedan sorprendidos porque mucha gente no sabe O no habia apreciado O no se habia dado cuenta Que Club de New Intense Tiene set Tiene un sub set de ahi De varias piezas Y precisamente Pues el tema del dia de hoy muchachos Por el cual estamos haciendo este live en vivo Obviamente primero es saludarlos Como han estado Pero se encuentren bien Pero esten teniendo un excelente dia Tarde o noche Vamos a sacar Y vamos a ver Vamos a hacer el unboxing De este set Que se llama Club de New Intense Se lo voy a ir mostrando poco a poco Porque si tu eres amante de esta marca De la marca Armab Déjame decirle que existe set Un set muy completo Que trae 4 piezas Que ahorita se los voy a estar mostrando Pero antes de empezar con el video muchachos Déjenme decirle que Club de New Intense En este año 2020 Finales del 2019 Y principios del 2020 Ha creado su nueva reformulación Y que le ha puesto Pues bueno A sus perfumes nuevos A sus lanzamientos nuevos La marca Armab Le ha puesto esto Miren Por aquí tengo un perfume Aquí está Para los que son amantes De la marca Armab Déjenme decirle Que ya ha sufrido Su tercera reformulación Y que Es lo más notable De la marca Bueno Que le acaban de incluir Al costado Las letras Que dicen Club de Nuit Este perfume Que tengo yo aquí en la mano No es el intenso Es el Club de Nuit Milestone El nuevo lanzamiento De la marca Armab Que si no lo conocen Se los presento Es un lanzamiento nuevo Que asemeja Ser un perfume muy caro Que se llama Milésima Imperial De Creed Un 95% Un aroma muy similar A esa marca Pero no venimos a hablar Del Club de Nuit Milésima Imperial Venimos a hablar Del Club de Nuit Intense for Men En su presentación en set Que les vamos a estar mostrando Pues muchachos Como ya les repetí Como mil veces Vamos a hacer el unboxing De este set Antes de hacerlo Espero estén teniendo Un excelente día Que ya les dije Y vamos a empezar con eso Ok Que se puede apreciar En el set muchachos Para los que son amantes De la marca Pues se puede apreciar Que trae una caja Grandota Muy similar a la caja Del perfume individual Que trae por al lado El diamantito Aquí Y la marca Armab Del otro lado El logotipo clásico De la marca Que se puede apreciar En medio Pues en medio Se puede apreciar Que dice Club de Nuit Intense For Men Give set For Me Acá abajo Atrás Que se puede apreciar Atrás Para los que nunca Han visto el set Pues se puede apreciar Que efectivamente Trae el mismo nombre Club de Nuit Intense For Men Give set For Me Y trae el contenido De todo lo que trae Por ejemplo Trae un health shower De 3.4 onzas Trae un body spray Que ahorita se los voy a estar mostrando Que es la presentación De 50 mil litros Pero dura bastante Yo ya me he comprado el set Y déjenme decir Cabe la pena Si vale la pena Si tú eres amante De andar oliendo bien Si te bañas con el body Si te bañas Tiene champuncito Porque trae champú También aquí lo vamos a estar leyendo Trae un eau de toilette De 105 mil litros Una presentación De 105 mil litros Es raro Pero no es raro En la marca Armaf Que regularmente De ese tipo de presentaciones Se hace sus perfumes Y hasta abajo Que dice que trae Pues trae un champú Slash acondicionador De 250 mil litros O si tú eres gringo O vives en United States 8.4 onzas Así que vamos a estar Destapándolo muchachos Una vez se saca La primera tapa del perfume Que dice acá Pues dice Vemos que tiene El logotipo de Armaf Ahí marcado En una esquina Ya me empecé a ver blanco De nuevo Vamos a hacer que me vea Un poquito más morenito Un poquito No tan blanco pues Eso es lo que ve Quién sabe Está fallando la cámara muchachos Me veo blanco Me veo moreno Tutti frutti Pero vamos a seguir Con el unboxing Para no hacer este video Tan largo Lo primero que podemos apreciar Pues es lo como les dije Allá atrás Que trae el Hell Shower Este Hell Shower Pues es para bañarte Y si vas a tener Una noche romanticona Si vas a tener O simplemente Quieres andar oliendo bien Al momento de andar Conviviendo con el más gente Te puedes bañar Con el Hell Shower Que te impregne Del perfume Y del aroma Del Club de Nuit Lo segundo Que podemos apreciar Muchachos De este gift Es que trae Efectivamente Como también dice Allá atrás Su perfume Club de Nuit En aerosol Este es así Miren Otras marcas Los han sacado Pero se me hace Un regalo Muy bonito Para lo que en realidad Vale el set Que te agreguen Un Club de Nuit Intense Perfume Body Spray Este contenido Es 1.7 onzas Lo siguiente Que contienen Ser muchachos Pues es la presentación Obviamente regular Del perfume Que vamos a estar viendo Aquí Lo voy a estar sacando Es el perfume Armaf Clásico Club de Nuit Intense Mamba Negra Bestia Negra El Negro Como ustedes lo conozcan Club de Nuit Intense Se ha ganado Un perfume Se ha ganado Un puesto Muy bueno Entre los perfumes Más vendidos Entre 2018 19 y 20 ¿Por qué? Porque tiene Un contenido En aroma Muy similar Al perfume Creed Aventus Que tenemos acá De hecho Es su eslogan Se parece Un 90-95% Al perfume Club de Nuit Intense Al perfume Creed Aventus Perdón E incluso muchos dicen Que dura hasta más Así que este es el perfume Vamos a atomizarlo Un poquito Para que Lo pueden apreciar Ahí está Un atomizador pesado Una estela Frutada en la salida Algo pesada Muy elegante Pero sin duda Alguna Sumamente Duradera Otra cosa Es que les quería Me decir Muchachos Ya ven Que estamos Usando Uniformes Perfumería Tijuana Para que No compren Sus perfumes En otro lado Y ya por último Muchachos ¿Qué es? Pues es esto Que tenemos aquí Que es el Shampoos Daily Care En slash Acondicionation Acondicionador De la marca Armav Para que andes Con todo tu kit Club de Nuit Intense Daily Care Mosting En Hair Mosting En Hair Care No sé Qué quiere decir Pero ahí está Este ha sido El unboxing Muchachos Espero les haya gustado Si ustedes Quieren adquirirlo Pues recuerden Que estamos A sus órdenes 100% Ahí en la página Dentro del inbox Obviamente No contestamos Comentarios Pero pues No es porque No queramos Sino porque A veces Que se nos pasa Pero si van a mandar Un mensajito Si van a mandar Ahí un tipo De pregunta Háganla Directamente Al unboxing Al inbox De la página Muchachos Este ha sido El unboxing En Club de Nuit Intense Recuerden Que de la vista Nace el amor Den olfato A la pasión Yo soy Reciano Eduarte Y que tengan Un excelente día Bye